Así funciona Telegram una vez que has configurado tu Smart TV o TV Box, mira, puedes hacer prácticamente todo sin depender de tu teléfono, puedes ingresar a tus grupos utilizando el control remoto para que puedas moverte por todo el entorno de Telegram, y como ves, todo se ve absolutamente todo. Y con este cursor que está en pantalla puedes seleccionar todos los contenidos como por ejemplo un video, cuando abras este video te va a mostrar en toda la pantalla los controles para poder reproducir el video para poder pausarlo, puedes también aumentar la velocidad de reproducción del video, o incluso hacer que el video se vea en pantalla completa. Y como siempre con el cursor vas a poder continuar la reproducción o pausarlo nuevamente, o también salir de la reproducción. Y así como hacemos zoom a una imagen o video en el teléfono, también podemos hacerlo en el Smart TV únicamente presionando dos veces el botón OK del control remoto. El zoom se hará en cualquier parte donde esté ubicado el punto en pantalla. Y para ver el siguiente contenido no hace falta salir del video actual, únicamente deslizas el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, y va a pasar al siguiente video o al contenido anterior. Y como todo el video o la película se está reproduciendo en el mismo televisor, el sonido también saldrá por los altavoces, y si le conectas unos auriculares o audífonos Bluetooth, todo lo vas a escuchar de manera privada. Y en el caso de que alguno de los grupos haya enviado un enlace de video, puedes ingresar al enlace y como estamos dentro de un navegador, vas a poder ver ese video en una nueva pestaña. Y tal cual lo haces en cualquier plataforma de video, vas a poder controlar la reproducción y dependiendo de la potencia de tu Smart TV o TV Box, vas a poder ver el video con mucha fluidez. Para regresar presionas el botón retroceso del control remoto, luego en la ventana emergente presionas anterior y así regresas a Telegram. Luego otra vez presionas el botón atrás del control remoto para que puedas seguir navegando por tus contenidos. Lo mejor de todo es que cuando salgas del navegador no hace falta repetir todos los pasos, únicamente abres el navegador, luego vas al historial de navegación, buscas Telegram, y aquí está tu cuenta sin vincular nada porque todo ya está hecho. Además que vas a tener la lista de videos actualizada, si quieres ver cómo ha sido la vinculación, ingresa a denisteck.com y ahí vas a ver toda la guía completa. Y si quieres ver más videos, en YouTube hay muchos videos, tutoriales, revisiones, desempaquetados y muchos videos más. Eso ha sido todo, hasta la próxima.